El martes 12 de julio, en el marco del fortalecimiento de las capacidades educativas del país, el presidente de la Asamblea Legislativa participó en la clausura del tercer intercambio estudiantil entre la Universidad de Tancam de la República de China, Taiwán, y la Universidad de El Salvador. El programa beneficia a estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales. El miércoles 13 de julio, el presidente de la Asamblea Legislativa, Sifrido Reyes, recibió la visita del embajador de Libia acreditado en Nicaragua, señor Abdala Montou. Cuentro tuvo como objetivo estrechar los lazos de amistad y discutir distintos temas, como la situación que vive la nación ubicada al norte de África. Hemos conocido de primera mano informaciones sobre la situación tan dramática que vive ese pueblo, a partir de una agresión que está sufriendo desde hace ya cuatro meses, con bombardeos, con misiles, algo que repudiamos y condenamos. Hay más de 8 mil personas que también han resultado heridas producto de esos bombardeos. Nos parece que esa situación debe de cesar inmediatamente, que se le debe dejar al pueblo libio que decida su propio destino, que no tiene que haber una imposición extranjera. Por la noche, el presidente de la Asamblea Legislativa participó en un conversatorio con la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción Casalco, donde mostró un respaldo a las iniciativas provenientes del sector construcción para dinamizar la economía del país. Por su parte, el jueves 14 de julio, el presidente Sifrido Reyes participó en una Eucaristía ofrecida a los miembros de la Fuerza Armada, que han ofrendado su vida en el cumplimiento del deber en diferentes momentos por la defensa del país. El presidente de la Asamblea Legislativa participó junto a la Embajadora de Francia en El Salvador, en el acto de conmemoración de los 222 años de la toma de la Bastilla de la República de Francia. El viernes 15 de julio, y con la presencia de los presidentes de los órganos legislativos de Centroamérica y del Caribe, fue inaugurada en San Salvador la décima primera reunión extraordinaria de FOPREL. Allí se analizó la armonización de legislaciones relativas a la seguridad regional y al combate al crimen transnacional. Recientemente, por convocatoria del sistema de la integración centroamericana, se tuvo lugar en Guatemala una cumbre regional e internacional para abordar una estrategia de seguridad para Centroamérica. De ahí ha salido una nueva tarea para el FOPREL, armonizar la legislación en materia de seguridad para Centroamérica. Porque si los criminales hacen una actividad transnacional, las respuestas tienen que ser también transnacionales. Y la legislación tiene que estar adecuada para que ningún criminal pueda buscar refugio o pueda buscar protección en un país vecino porque la legislación es más débil o porque la legislación es más bondadosa o incluso no exista legislación. El sábado 16 de julio, el presidente de la Asamblea Legislativa asistió al Congreso denominado Política y Economía, una visión diferente desde la doctrina social de la Iglesia, organizado por la Iglesia Católica con el objetivo de contar con un espacio para que las y los salvadoreños puedan reflexionar sobre los numerosos desafíos sociales y económicos que se tienen como nación. De la Iglesia Católica hay propuestas para darle respuesta a esa necesidad del ser humano de llenar sus necesidades, sus necesidades de educación, de salud, de vivienda, de nutrición, de empleo, desde una perspectiva profundamente cristiana, desde una perspectiva profundamente humana.